Muy buenas familia, decirle que este vídeo es un extracto de los directos que realizo en la dimensión Voldemora Esa plataforma de color morada, vamos, la que es innombrable Denle like si les gusta este vídeo y quieren más contenido Y por supuesto les agradecería muchísimo a que se suscriban también para estar al día Si quieren saber más, estoy en las redes sociales y la comunidad de YouTube Ahora sí, disfruten del vídeo Ahora será lunes Jueves, jugar un MMO chicos, es, anti vida social, eh, enganchadísimos a la pantalla Hoy comienza el entrenamiento especial del atletismo No, tengo vacaciones, dejadme Deberías ponerte en marcha ¡Noooo! ¡Por qué me ha apuntado un curso de atletismo! ¡Déjenme en paz! Instituto de pista de atletismo Me traes con todas tus fuerzas para el torneo 2 de agosto Oye, deja de ser el vago Así vamos a ganar a Mamoru Hayase No, he perdido el día ¡Vece, tío! ¿Qué tal el entreno, colega? Estoy cansado, loco Tío, tampoco te esfuerzo demasiado Si te ves con ganas podemos ir al tátor esta noche Nos queda menos de dos semanas para prepararnos Y fijo que la próxima sombra será chunga que la última Lo que no sé si me dará el nivel para la sombra, eh Estoy muy bajita Debería de estar en el nivel 30 mínimo Vale Estudiar porque estamos mejor, ¿no? Vamos a aprovechar también ¡Qué rabia! Saldos de agosto Está fatigado Está entrando el sueño Al estudiar ahora me entra la fatiga, ¿no? Vaya, el maravilloso Buah, es que estudiar es agotador, eh Ah, me despierto un momento Si quieres te aviso por aquí cuando inicie ¡Ah, gracias! Pero que... No te ibas a descansar e irme Pero muchísimas gracias por el aviso Pero se agradece, se agradece Poca broma, poca broma Venga, entreno otra vez, ¿no? Venga, entrenar Instituto Te trajo todas tus fuerzas Te notas ligero Pero tus tiempos no han sido muy buenos ¿Quién me mandó a apuntarme al atletismo? Química Los casos de síndrome de apatía vuelven a aumentar, eh Parece que la gente se ha tranquilizado a pesar de la prensa Pero tendremos problemas si no acabamos con esto Debemos derrotar las últimas seis sombras Empezando con la que aparecerá la próxima luna llena Si el número de idos sigue aumentando, esta ciudad sucumbirá al caos No quiero ni imaginármelo Eh, estás exagerando, ¿no? Aunque por poder podría pasar Ah, que... Mira qué monos los dos junticos Mamia, cosita Estoy acostumbrado a que me miren las chicas Pero me siento incómodo cuando me miro un crío Ay, pero déjalo No, que te acompañe Sanada, tú siempre vas a los combates con esos guantes, ¿es verdad? Dice que cuando llevas siempre ganas Bueno, tampoco es para tanto Sí, claro, te deje un aviso por si te irás de directo Bueno, a descansar, a dormir Y si no me enfado Mañana es jueves todavía Mañana es festivo, ¿verdad? Bueno, aquí es festivo Este mes hemos estado muy ocupados Apenas hemos ido al tártaro Así que prepárate para la próxima luna llena, por favor Mi amor está el miércoles también Sé que el sábado está también Venga, vamos a pasar tiempo con él Porque este es subautomático Y este si me creo un persona que tenga el diablo Pues tengo más experiencia, ¿no? Hoy vamos a tratar... Por favor, no puedo concentrarme Es que me lo imagino y me pongo de los nervios ¿Qué ha pasado? Lo ha hecho Me ha traicionado esta noche No podré pegar ojo El presidente Tanaka parece molesto Me refiero a un joven que trabajaba para mí Era un buen chico Se gradué en una universidad conocida Pero este mes no llegó a su cupo de besta Así que lo desconté de su paga Entonces se volvió más inseguro Luego dejó de venir a trabajar sin más Lo siento por él ¿De qué estás hablando? Deberías sentirlo por mí El presidente Tanaka parece furioso Le mandé la carta de despido por envío En contrarreembolso Por su culpa la empresa ha terminado el mes en números rojos He malgastado tanto dinero En formarle Me pongo enfermo solo a pesarlo ¿Solo es pieza en el dinero? Por supuesto Me encanta el dinero El dinero no triciona A diferencia de él Bueno Vale No es fácil pasar la infancia sin dinero No puedo pagar ni las zapatillas de gimnasia Y desde el caso del gimnasio Y en invierno Puede ser una tortura china He estado pensando en algo ¿Te gustaría ser modelo de mi empresa exclusiva? Respecto inocente Nos vendría genial Para tapar la cruda realidad de los negocios Quizás lo quieres que así Ya tendremos que pensar Para poder comprar zapatillas de gimnasia Si estás que el presidente Tanaka Que te aprecia mucho Venga Lo entiendo un poco mejor Claro que sí Le entiendo ni torta a este señor Que es un gilipo Este es un Un mal señor Este es un mal señor Es una víbora Es una mala hierba Esto no es bueno para los negocios Señores Este tipo de señores no A nivel 5 del diablo Ya está Aprovechamos las noches Caramba Será mejor que vuelvas al trabajo Hacer un presupuesto Blablabla Venga Cárguese Cárguese señor Un poco me interesa su vida Sinceramente ¿Y para qué lo estás haciendo? Pues para tener todo Estás casado No te encuentras bien Venga A dormir Que mañana hay que entrenar Mañana hay que hacer muchas cosas Vale El descaso te ha curado Bien Venga Ánimo Vale Continúa Deberías ponerte en marcha Continuamos el entreno Not bad ¿Eh? Venga Hasta el 2 de agosto Última vuelta No pares Tienes ganas Tienes Tienes que ganar a Mamoru Este es nuestro año Eh nada mal Tres horas Casi cuatro Ahí dándole caña Hola ¿Qué tal La ida del día? Misura todavía no ha vuelto Dijo que llegaría antes de medianoche Pero no deberíamos ir hoy al tartaro Vale Hoy no vamos Pues perfecto Menos pensar Menos que está leyendo mangas Como siempre Él le tiene un respeto Buscala a Kijiko Yo le entiendo Vamos a ver a Kijiko Lleva 16 victorias consecutivas En boxeo Un ejemplo para los críos Como un héroe ¿Me entiendes? Ya te digo Ah ojalá yo fuera un héroe Que no No te obsesiones Dime cariño Quiero informarte sobre mis puntos fuertes y débiles Los rayos son mi debilidad Pero soy muy resistente a los ataques perforantes Yukari también es débil contra los rayos Ambas tenemos muchos parecidos Hay que darle conversación a esta chica Ah no pidas disculpas Pero quiero hablar contigo Ah mi niña Cuando Kijiko está cerca Kijiko se comporta de otra forma ¿Tú lo habías notado? Eh si ¿Por qué será? Lo mejor es que no le cambien los niños La verdad es que a Kijiko se le da mal socializar Música El shock Música Vale, y es tan perfecto Porque dice que no se ha agotado ni nada Uy, uy Cuidado, eh, que se viene la muerte La muerte, la muerte Creo, ¿no? O es trama No, sí, la muerte Ah, coño, no, trama De la nada, eh Ah, vale, recuerdo que parte era, claro ¿Qué tal? Es el salario de la ciudad Es el salario de la ciudad Es el momento que se ha encontrado ¿Eh? ¿Qué? Vida Cueve, ¿no? Se bien, ¿eh? Se bien, ¿eh? ¿Estás preocupando? No, Shadow se ha roto. Es decir, es decir, es correcto que se ha roto. ¿Qué pasó? Hay alguien que me ha roto. Si, me ayudaré. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, lo sabía Lo sabía, no Por Maru Tiene sangre el juego, eh, pobre Coromaru Lo sabía que lo sabía, pero aquí es el lugar de la paz Gracias, Aegis, traductor de idioma de perro ¿Esta flor? 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 Mira, si eso sos rosano, ¿es un bech eyche? no, que mono por favor, mi chico mi perrete, no se hace eso al perrete este perrete es mejor que mona, lo siento mucho fan de mona pero es que mona me parece un incordio ya continúe en letramiento venga, vámonos, atletismo pero que no me la cono, Maru que no te tal está mis chicos vale, pita al letismo entras con toda tu fuerza vaya yuki que vuelta más buena, sigue así, tú puedes solo que en 3 días para el torneo vamos, que se puede queda una semana no, ya una semana madre mía tengo que forzarnos para frenar esto vale, nada mal que tal lo que estáis hay otra pantalla, se hace mucho, mucho, mucho por todo el apoyo vamos a estudiar las ocasiones debería aprovechar para ir a la librería y todo no me dejan bien, me alegro me alegro ahí, ahí a qué vicio le están pegando ¿eh? ahora sí es la muerte pues Koromaru de nuevo chan, 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 chan ve, ahora sí ahora sí es la muerte hola así nos alegre sí, yo creo que la muerte eso es la muerte porque no, 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 no no, no mira, no, no si, no, no está bien faros ha desaparecido vale viernes continuar entrenamiento especial del equipo venga aunque toca dentro de dos días no el la competición ha subido tu récord personal las cada segundo de tu equipo bien sólo la persona más rápida que tú el torneo se celebraba pasa mañana poder cuantas mejoras en pocos días al atletismo no 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 hago nada en unos meses después me dicen no no el día 2 en la competición baja full a entrenar una semana sabe y ya vas a tope sabe a los ojos olímpicos y todo ha visto cómo está el patio ahí y dos por todas partes mis amigos se asustan en cuanto los ven la gente ya no se siente segura en la ciudad tenemos que hacer algo vale voy a seguir voy a ver el encanto el encanto sólo subo cuando presumo de estudio el encanto creo que sí sí es lo que sí era para yucari es los estudios son lo que cuestan un montón es a mí me cuesta muchísimo ya me imaginaba y también el persona sin con el estudio primero y de repente week boy sobran el estudio que coño pasado o sea ya sabéis por qué no porque iba a ir a saco con lo del estudio en persona para que me quitarme lo de encima vale ya está venga va sábado claro y la de internet no me deja porque tengo estar todo el día ya tengo estas de la mañana para jugar el mmeo entre las cotas tu fuerza bla 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 no te distraigas el torneo es mañana lo estás haciendo genial yuki eres el más rápido del equipo te estaré apoyando buena suerte ahí a todo pulmón gritando es para yo darle énfasis ahí al ánimo de yuco con esto me trajo mañana irás al torneo bueno sal a ganar de cuidado como amor un rival duro ese nombre me suena ese nombre me suena es bastante famoso tío lo he visto en una revista deportiva tío la gente como él él está grillada te van a dar una paliza para qué así que para qué te metes bueno como la luna está llena está a la vuelta de la esquina es una buena forma de entrenar vale efectivamente va creo que creo que puede ser incluso los domingos puede ser martes, sábados y domingos voy a anotarlo mi asesorciación de alumnos organizó hace poco una reunión de antiguos compañeros estaría bien me lo pasé genial todavía me he hecho una risa recordándola vale como todavía era muy joven dudo que puedas entender cómo me siento pero una reunión de antiguos alumnos es un evento muy importante es la oportunidad perfecta para demostrar además los patéticas que han sido sus vidas madre mía por ejemplo me crucé con un compañero que solía reírse de mí porque mis almuerzos no eran más que arroz y otro tipo que colgó mis calcetines roto en un mástil ahora ambos me tienen envidia su salario ni siquiera llega a mis ingresos mensuales mi negocio va viento en papa y mi vida privada también es muy gratificante y quiero que sean muy protegidos nuestros modelos de exclusiva no suelo hacer esta oferta cualquiera si está en el precio de tetranake bla 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 muchas gracias señor sábado vale ya ha subido automático es que no hay ningún problema por cierto recuerda los 40.000 yenes que me diste creo que ahora estamos en paz mi tiempo vale por lo menos ah claro sí muy bien claro creído de las narices venga hasta luego señores es que me cae súper mal este tío persona 4 tiene mejores personajes eso sí eso sí es verdad voy a dormir venga cometa esos estudios no ser megalista que el sol así que le cuesta me cago en todo vale ya está la competición ¿no? ah tengo que hacer un minijuego luego darle pulsar botones quitain events hacer piruetas darles unos unos cuantos espadazos luego hacer eventos decimo octava competición anual de la intercolar vale la ceremonia de apertura ha empezado prometemos participar de forma justa respetar los ideales de deportividad la ceremonia de apertura ha concluido cuando paso el torneo en sí el bullicio del público está en el ambiente mientras los participantes se concentran en competir debí de haberle dado en plan interlocutor animado ¿no? tu turno llegará pronto eh te toca dentro de nada Yuki ¿te has preparado? nací preparado así me gusta bueno como es tu primera vez te daré unos consejos ponte las pilas échale los huevos si quieres ganar no te dejes llevar por el miedo Kazukita ha dado unos buenos consejos venga tío a por ellos no voy a impresionar a Yuki porque no me interesa vamos eh Yuki uuuh ¿cómo corres? no lo pierdas Yuki madre mía tío ¿cuántas vueltas quedan? vale eso vamos Yuki sientes que tu cuerpo es tan ligero como una pluma por todo lo que has entrenado en las ocasiones de verano es que ni siquiera me han dado la opción de ir o no sino es obligatorio ¿no? la competición ha acabado Yuki lo has conseguido has batido tu récord personal increíble lo has hecho genial tío parece que le fuerza ha dado sus frutos en una semana solo ¿saben? increíble juegos olímpicos pero lo malo es que han vuelto a ganar a él dicen que hayas es inalcanzable yo me quería que estaban exagerando pero lo suyo es alucinante nos vendría muy bien el equipo la próxima vez nos perderemos ah mira oye no es ese aquí que tenemos hola ¿qué tal? aquí está Mamoruha y hace el competidor ¿no? tío ha sido súper rápido he estado entrenando ya se nota oye estaba pensando que podríamos quedar algún día claro no me importa guay todavía tienes que mejorar tu técnica pero si sigues practicando podrías llegar muy lejos creo que podrás ayudarme a ponerme a prueba suelo ir a picar algo en la calle comercial de Iwato Dai cuando acaban las clases así que pasa si te apetece me llamo Mamoru me encanta de conocerte el rival deportivo arcano de la estrella correcto muy bien ahí crack has conocido a Mamoruha allá es el rival del instituto nos vemos caray Yuki le has impresionado si vuelves a verlo dile esto de mi parte la próxima le voy a vapulear relájate Kaz buen trabajo Yuki vámonos de aquí decide marcharte con tus compañeros que no sé qué día has estado ahora que lo piso la estrella pero bueno yo tengo un nuevo social link me ha contado Kijiko que te ha ido bien en el torneo no es para tanto es impresionante teniendo en cuenta que también has tenido que ocuparte de las sombras gracias has estado genial Yuki no como alguno que yo me sé que no se apunta a ninguna actividad ya empezamos en mi 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 no que haces así no pasando que hay cosas más importantes de nada habrá luna llena no si el 6 el jueves que viene está preparado pasó un sábado y no lo he comprado fui con el diablo primero viva ¡ay! ha aumentado ¡yay! let's go aumentado estudia venga aumenta el estudio también ¡hurra! ¡yay! te he puesto a estudiar venga pero estás atascado ¡no! no te atasques ¡no! tú eres muy listo tienes que presumir ante la gente y así tener encanto madre mía solo tiene 3 atributos el persona 4 ya tiene 5 a partir de ahí y le cuesta más subir esto que los otros atributos a los otros personas ¡ay! sí vale las vacaciones de verano continúan ¡yeee! me dejan ¡yuh! ¡gracias! ¡yeeeen! vamos a terminar con el de los libros no entendí creo que la última vez elegí malas respuestas o algo o no fueron tan o no subieron tanto pues sí que ha costado ¿no? con estos dos no sube el level loco ha costado mucho ay de hecho no he hecho la petición de Elizabeth bueno solo me va a dar dinero ¿eh? ay ¿qué me llama? ¡eh! soy Keizuke ¿puedes hablar ahora? vale pero no hace falta ¿estás libre mañana? ¡eh! cuando tengo fortuna bla 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 ¿qué quieres hacer? ¡eh! no estoy ocupada vale ¿qué más me llama? ¡ay, Yuko! pues esto tengo otros planes y ya está a acostarse de hecho lo hubiera aprovechado más con la internet ¿no? claro es que esos viejos no me suben ni queriendo ¿eh? ahora sí menos mal vaya ya subo con ellos ¿no? Kuchiki se ha quedado una siesta por favor espera un poco aunque desaparezco el árbol seguirá viviendo en nuestro interior Kuchiki está hablando en sueños y si me acerco tengo miedo ¿eh? pero no pasa nada ¿no? estas alturas ya es nivel 10 ¿vamos a acercarnos? ¡ay, Yuko! ya está aquí no hace falta que me despertara pues todo va a estar loco por ver un apuesto rollo estoy mal aliviado seguramente porque el problema está resuelto no se ha hecho de noche y ya tengo sueños ¿qué problema? me conmo me conmoví muchísimo que estoy tanto otra yo he querido ayudarnos pero mandamos una carta al Gokokan les he dicho que tal en el Kaki ¿cómo? madre mía deberías haberte visto la cara yuk la sorpresa ha valido la pena pero por pat le pedimos disculpas por mandarla sin pedirte tu opinión hace poco fui a ver el Kaki y me crucé con un alumno al volver me dijo que el instituto quería construir una ampliación del edificio sería egoísta que un anciano como yo privara a los jóvenes de otra oportunidad de aprendizaje y creo que eso también le agradaría a nuestro hijo ya que era profesor es más importante ayudar a los niños que aferrarse a su recuerdo esperamos que nuestro hijo también lo espere en el cielo y que haya más alumnos como tú yuk que se gradúen en el Gokokan llévate esto el primer fruto que ha producido el Kaki es un poco inmaduro como nuestro hijo así de vida de Mitsuko obtienes el Kaki sientes que la pareja tiene una muy alta estima escuchate eso señores lo hemos completado tercer social link yare aleluya escuchate esta hermosa balada 3 ya te parece pronto o te parece tarde a tu parecer experto ya en la saga persona que te lo has rejugado vale la pareja ancianos ya esto fuera cachadito ahora que animamos de seguir con nuestra vida que ya tenemos una edad como para perder el tiempo nuestro hijo quería que seamos felices seguro que no sonríe desde el cielo no estoy en el mes estoy en agosto si estamos en verano estamos en agosto no es fácil tener a un hijo tan respetado lo habré presumido demasiado hablas con Mikuji y Mitsuko hasta que cae la noche en cuanto te despides de los dos decides volver a residencia y el juego comenzaba en en invierno bueno ahora miramos me asombro esto me ha caído amigo caso pero tengo cosas creadas ya no sé ni guiar ni ver con quien tengo este pero me da igual lo que se venga venga vente luna llena antes de que te ilustre hoy me notas distinto a qué se refiere acaso estás ciego el presidente tanaca parece ofendido hoy he ido al balneario y me halagan la esfoliación facial tengo la piel radiante me tengo que trabajo tengo que pensar en mis fans en casa soy todo lo contrario y me ducho cada o sea y me ducho cada tres días en casa ¿cómo? permíteme plantearte una analogía parece que el presidente tanaca está pensando las verduras perfecto imagina un pepino ecológico que parece deformado y comprarlo con otro y comparado con otro parece perfecto pero ha sido cultivado con fertilizantes y pesticidas químicos ¿cuál de los dos compraría en el supermercado? el orgánico eso sería estupendo la empresa tanaca le ha hecho gracia en un mundo ideal ofrecerían verduras ricas y sanas sin importar su apariencia pero en el mundo real los supermercados llenan sus estanterías con los pepinos más bonitos por esa regla de tres ¿por qué los consumidores siguen comprando esos pepinos aún sabiendo la verdad? muy fácil la gente se fía de lo que ve las apariencias le importan por ese motivo y por mucho que odie gastar dinero compro corbatas caras para ganarme la confianza de la gente un momento ¿recuerdas lo que acabo de decir? lo que voy a desliñado y no me ducho todos los días no se lo digas a nadie no puedo dejar que la gente piense pero cada uno va a su casa como quiere señor eso ¿quién le va a cuestionar? cada uno en su casa hace como si va desnudo no hay igual no hay igual hay señor bendito se siente perjudicado por cómo va por casa tal vez te vas a sentir perjudicado por tomar la leche por el cartón de la tetabrik si nadie te ve y estás solo viviendo puedes bebértelo ahí si quieres será un poco guarro un poco cochino pero ya que sé es tu casa ¿no? no me digas ahora es cuando los viewers bajan perdóname ahora es cuando los viewers bajan porque soy porque soy una porque soy una casa una dejada ¿no? es broma es broma ¿eh? te lo volveré a recordar no se lo digas a nadie si rompes tu promesa bueno supongo que eres de fiar márchate vale hasta luego ya no me amenaza ya ya está cansado ya del tema nada ustedes cuando están en casa que están en pijama en en ropa interior o se rascan o que hacen en casa por curiosidad supongo tío por ti no quiero quedar loco a ver en paz que la profe no le interesa venga deja darme la chapa ala hasta luego la pregunta es rara personalmente hablando en pijama bueno en pijama pero estás cómodo en tu casa en pijama ¿no? porque te tiene que juzgar a la gente porque en tu casa estás cómodo en pijama no tiene sentido el tío dice estoy desliñado y tal ¿vale? uno en pijama y desliñado y que estás cómodo en casa ¿pa' qué coño te molestas en arreglarte para verte guapo en casa? es que es que tiene poco sentido es como yo que sé al arreglarte para solo verte en el espejo y decirte lo guapo que eres no sé espejito espejito tienes la más hermosa del reino no me fastidies o sea para que como mucho yo me arreglaría por ejemplo para que me vean el streaming guapa pero más nada porque es mi trabajo porque es parte del trabajo y ya aquí coño te arreglas para mirarte el espejo o sea Dios nada tártaro tártaro ah no que todavía no es el jueves ay Dios y ella pensando que era mañana miércoles vale a ver si puedo socializar ah hola hoy tienes el día libre ¿verdad? tengo que ir a clases particulares pero no voy a ir ¿quieres jugar conmigo? parece que Maiko quiere jugar contigo como tienes a este del colgado bla 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 venga va hace un rato un día ¿qué hacemos? no sé si con ella no podía subir como es porque me faltaba efectivamente ¿no? si ha pasado el día te ha fortalecido el vínculo debí de haber esperado por un persona o algo ya he perdido otro día mañana es el día ¿estás listo? sí yo también hay que darlo todo venga en catalán que queda poco estudio es lo que queda a estudiar o tal bueno el sol perdona el estudio el valor es FUKA el encanto creo que era Yukari y bueno irá probando exámenes para tener a para tener a Mitsuru eso no es habitual no me sale no sé que me digas qué personas exactamente para hacer una torre aunque sea débil me dan lo mismo ¿qué quieres hacer? estudiar y dormir ¿estás puesto a estudiar? no que van registradas tampoco tengo nada no me salió nada de torre vale cuando empiecen las vacaciones me voy por FUKA vale ya está luna llena esta noche habrá luna llena aparecerá una sombra poderosa decides quedarte en tu habitación para guardar tus fuerzas en plan va ya perdido otra hora es sin medio vamos hacemos la luna llena y lo finiquitamos lo finiquitamos por hoy vale bueno ahora el día de hoy el día de hoy se ha vuelto el día de hoy ¿qué es? sí sí el día de hoy sí bien no como ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Ah, huy está, ¿eh? La robo waifu, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nada, el Jesucristo, el listillo. Dice que era el Mesías y demás, por eso se parecido como a Jesucristo. Dice que era el Mesías Dice que era el Mesías y el Mesías y demás, por eso se quedó y demás, por eso y demás, por eso se siente más que la vida y demás, por eso y demás, por eso y demás, por eso y demás, por eso y demás, ¿qué es lo que? ¿Cómo es lo que? ¿Puedes volver a hacer un desgraciado ¿Puedes volver a hacer un objetivo? ¿Puedes volver a hacer un objetivo? ¿Puedes volver a hacer un desgraciado? ¿Puedes volver a hacer un desgraciado? ¿Puedes volver a hacer un desgraciado? ¡Puedes volver a hacer un desgraciado! No creo que Tenía que elegiría gente, ¿no? Siempre efectivamente Me dan a elegir a gente Puedo ver Vale, ya está bien Ahí, tú sí o sí No sé Yo creo que así voy bien Vamos a ver si podemos El objetivo está a dos sectores más adelante Está descendiendo lentamente A por él Vale Pensé que había algo Algo que recoger O yo que sé Hola Parece que esto fue Una especie almacén de arma Nunca había visto Tantas armas juntas No pensabas para matar Pero supongo que así es la guerra Me cuesta creer Que la guerra llegara a existir El objetivo es el Sigue bajando por el túnel A por él Espérate Vale, nada Pero nada Sé que tenía algo mejor Para Ayucari Pero no Lo objetivo se ha parado Esperando la siguiente zona Ten cuidado Ay, joder Dios Es que corre Dios Perdón Vale 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 Es débil al viento Vale Es débil al viento Ojo A ver Está muy tentador Está muy tentador Pero espérate Vale Vale Puta Puta Claro Es un super arco Es un super arco Ya ves Loco Mejor para ella Ha valido la pena El combate ¿Eh? Coño Vale Vale Debil al hielo El combate ¿Eh? Debil al hielo El combate El combate ¿Eh? El combate El combate Esa El combate El combate El combate Ah, pobre Yukari, no se lleva ninguna experiencia, lobo ¿Está listo? ¡Sí! Vale, ahí Creo que era justicia, ¿no? Eso explica lo de las huellas de rodada Justicia y carro, vale Yo me acordaba, vale, vale Paso como antes, que nos enfrentamos a dos Vale Vale Vale, va Cierto emperador y emperatriz, estaban juntos Pero tenía que vir a uno y después fue a la otra Vale, perfecto Pero ¿que no nos permiten caer en esteente? Tampoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos vemos en el próximo video? ¡¿Puedes volver a la vez? ¡Uy! ¡No lo puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, reanimo otra vez. Eso, estoy curando todo, ¿está complicado, eh, Yukari? ¡Suscríbete al canal! ¡No miedo! 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 Perfecto. Vale. 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 Ahí, eso es. ¡Olé! Vale, perfecto Vale, menos mal ¡Uh! Pero el golpe no se lo lleva, ¿eh? ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Menos mal que le bajé el ataque, ¿eh? ¡Buah! Yukari Te sales ahora, Yukari, ¿eh? Cuando te da la gana, te sales, ¿eh? Vale, cura todo ¡Perfecto! Ahora es cuando te sales, ¿no? Ahora estás cuando guay ¡Con justicia! ¿Cómo no tenía que tener un instan-kill? Vale, se unen ahora A por él ¡Uf! Esto me envenena ¡Olé, gracias! ¡Uy! Eso, muy bien Agilidad del prota, ¿eh? Eso, pura Aegis Que es la que lava tanque Let's go, ¿no? Ah, no Está separado Cada poquito, ¿eh? Cada poquito Sí, la carnicería Se que es instan-kill Vale, uno menos Ya está, ¿no? Con los dos Ya Con justicia y carro ¡Vámonos! Let's go ¡Uuuh! Está adiós ¡Uuuh! ¡Experiencia a tope! ¡Uuuh! ¿Para qué mejorar en el tártaro? ¿Qué metas con Tainer? ¡Ja, ja! Habrías hecho un watch-shot Bueno, un instan-kill watch-shot ¡Ja, ja, ja! Finish him ¡Ja, ja! ¡Olé! ¡Nivel 29! ¡Qué rápido ha subido! ¡Ahora sí! Agilidad y suerte, ¿eh? Tiene mucha agilidad y suerte, ¿eh? Quizás por eso pude esquivar ese ataque Let's go Esas cinco razas de directo que llegamos Aquí es Mitzel Aquí es Mitzel El objetivo de la meta es que se ha quedado Sí, sí ¡Vamos! 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 En la guerra 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Fácil, ¿no? Es que Aegis ayudó un montón En esta parte Aegis sí o sí Porque Aegis perfora muchísimo Y como son armaduras Perforar es mejor ¿Vamos! Porque tiene mucha defensa Entonces necesitas Aegis aquí Sí o sí Pero no hay un hombre No hay un hombre En la guerra En la guerra En la guerra En la guerra Lo hice al segundo de intento De así Del emulador No, 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 no. Has aprendido una técnica, una táctica nueva. Ya puedes utilizar la táctica concentrar. Han aparecido unos enemigos inesperados y parece que también poseen personas. En cualquier caso, has derrotado a la sombra del mes. Sospechas que habrá menos víctimas durante un tiempo. Estás agotado, así que tienes ganas de descansar un poco. ¡Guau, qué caña le hemos dado, eh! ¡Guau, cinco razas ricolinas aquí! Aprovechando los dos días que no he hecho streaming. No he hecho ni el lunes ni el martes. Hoy es jueves ya, pero claro, de miércoles a jueves. Está casado, normal. Está casado. Las vacaciones, pero no continúan. Vale, me despreocupo. Todo lo que estoy haciendo voy avanzando bien. Vale, me voy a la niña, al santuario otra vez. Y luego guardamos partidita. Están todos aquí reuniditos. ¡Holi! ¿Cómo está ahí? Quedan cuatro sombras. La próxima vez tendremos que forzar. No obstante, parece que los miembros de Estrega también son nuestros enemigos. Ten cuidado, por favor. Parece que estamos todos agotados. Como Mitsuri y Kiko no están hoy, no iremos al Tartoro. A ver si lo entiendo. Si desaparece, la hora sombría desaparecen también nuestras personas. Eso es lo que quería decir Estrega, ¿no? Mucho, las misiones no le han hecho cromo, pero lo de anoche fue peor que lo de Peña de Estrega. Son unos soplagaitas. Muy bien, así se habla. Necesitabas que en este truco con Justicia y Carro, como son dos acorazados metálicos, necesitabas a X para perforar y un grupo que curara. Dicen que algunos de los que han contraído el síndrome de apatía mejoraron de repente. ¿No os extraño? ¿Cómo pueden recuperarse exactamente al mismo tiempo? Ese. Vamos a ir calmando. Vamos a ver si la niña en santuario... Para el cariño. Hola. El señor de la camisarrayas está bien. Dijo que solo puede venir los domingos, pero ahí no puedo. También quiero jugar con él, pero hoy jugaré contigo. Vale, hay que comerse contenta. A ver si sube. Vale, ahora sí. Por fin. ¿Sabías que el otro día fue mi cumpleaños? Al menos mamá y papá no se olvidaron de este año de mi cumpleaños. Todo lo contrario. ¿Qué le digo aquí? ¿Qué le digo aquí? ¿Me alegro por ti? Sonreían y estaban contentísimos y todo. Bien, perfecto. Hace tiempo que no comíamos todos juntos en familia. Antes siempre cenábamos juntos. ¿Por qué mamá y papá ya no se llevan bien? Maiko está absurda en sus pensamientos. Ya lo sé. Les preguntaré por qué quieren divorciarse. Y si puedo quitar la causa, todo saldrá bien, ¿verdad? Voy a hacer todo lo posible para que mis padres vuelvan a estar juntos. Tú harás lo que puedas para ayudar, ¿verdad? Parece que Maiko le caes muy bien. Vuestra acción se ha hecho más fuerte. Vale, perfecto. Vale, vinculo cuatro. Me quedan otros seis niveles hasta el diez, ¿eh? Muy bien, voy a preguntarle. ¿Ya juguéramos alguna otra vez si es eso? Bueno, está siendo un poco tarde. Sé que mañana es festivo y estábamos aprovechando, pero bueno. Hola, ¿qué? Lo vamos a guardar aquí. Pero aprovecho. Ah, eres tú. Parece Musazo, está bebiendo solo. ¿Quieres pasar el rato? Sí, aunque no tenga su persona. Para, 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 para. Leí lo que puse en Discord, a ver. Ah, mira, tenía con él. Yo lo había leído antes. No me encuentro muy bien. ¿Qué me ha podido pasar? No estoy para tirar cohetes. Esto, de hecho, estuve editando... ...vídeos. Uy. Me cago en todo. No he guardado de forma segura. Vale. No me queda de otra que la pareja... No me queda de otra que el anciano. Vale, voy a poner con el anciano. Creo que este texto lo había leído. Pero bueno, lo vuelvo a leer. No pasa nada. Vamos a pasar el rato. Eres tú. Creo que lo leímos. ¿Vale? No sé si se acordarán o dudo que se acuerden. Lo leí. Y después reseté días para quedar con Elizabeth. Porque no tenía claro luego si subir a este. Pero bueno, es que por las noches ya tenemos el valor a tope. No sirve de mucho. Y no tenemos al diablo. Entonces no sirve de nada. Oye, ¿puedes ayudarme, muchachos? No, me encuentro muy bien. Cagen, ¿cómo me has podido pasar? Ah, no estoy para tirar cohete. ¿Va a irse a casa? Sí, tienes razón, muchachos. Debería irme a dormir a casa. Olé, let's go. Pero aunque me vaya a casa... Olvide que mañana tengo un velatorio. Recitar el sutra de corazón con resaca. Hasta que me pueda tomar cualquier cosa. Y con esta ducha fría se me pasa todo. Me estoy haciendo viejo. Aló, muy buena, Mizar. Cuando me siento así de seria. No estar solo. Eh... ¿Y los demás? ¿Los demás? ¿Los demás mujeres, dice? Mi templo es pequeño y solo. Depende de mí mismo. O sea, que soy el único que vive. Espérate. ¿Y la otra opción? Haces como si pasaras de mí, muchachos. Me preguntas mucho. Aunque lleves estos anillos hasta el nortero, salía a llevar un matrimonio, ¿sabes? Eh, vale, no. Mejor la otra opción. Vale, hala. Sonríe muy feliz. Si lo piensas bien, lo mejor que se puede hacer es vivir solo. Pero no hay que esperar a que el otro salga del baño cuando quieres evacuar. Mi hijo tardaba en una eternidad. Sí, lo mejor para lograr la paz y la sanidad es vivir solo. Todas las cosas visibles cambian y desaparecen. Todo lo que hay en este mundo es algo singular. Más bien es un árbol, mal de un bosque. Joder, mi internet está muriendo. Van dos días y no podré hacer stream con razón. ¿No te vi? Loco. Dejo un saludo, chau, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar. Ya no sé ni cómo llamarte, pero nada, que te vayan. Que vayan bien los intentos de suicidio, ay, Dios mío. Muy mal, muy mal, eh. Resumiendo. Por mucho que puedas hacer bien las cosas, siempre pueda haber alguien que los tropee. Oh, Xavier, buena. Todas las cosas son únicas, pero son singulares. ¿Qué sabes? A lo mejor tú también me has trastornado la vida. ¿Vale? ¿No era Lucardo? No, Lucardo es el personaje de Castlevania. Tú eres Lucardo. Al rubio le llamo Lucardo. Siempre le llamo Lucardo. Vale, la torre. Ya el valor lo tengo a tope y el encanto lo estoy subiendo. No como nada, entonces me voy con este. Aunque tarde en subir. Yo qué sé, aprovecho las noches. Me voy de borrachera con un anciano monje, yay. Me voy a casa. Hasta luego. Que le vaya bonito, señor. Ah, es verdad, el velatorio. Es para un chaval de solo 19 años. Un asesinato sin explicación. ¿Qué duras la vida? Te cuido de camino a casa, ¿vale, muchachos? Joder, pobre chico. Está cansado. No te encuentras bien, normal. Venimos del tártaro. No, venimos de la lucha contra dos sombras grandes. Así que... Acostarse. Nada de estudiar. No seas responsable por una vez. Nada de estudiar, ¿eh? A dormir. Oh, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¿Se viene la muerte? Ah, se le curó la epilepsia. La muerte. Eh, niño, ¿qué haces en mi cama? No me digas, ¿tú crees que me importa? No me digas, ¿tú crees que me importa? No me digas, no me digas. No me digas, no me digas. No me digas, no me digas. No me digas, ¿tú crees que me gusta? No me digas. ¡Uh, cuidado, eh! Una en tu jardín y tres en el del frente. ¡Chan, chan, chan! Vale. Vale. Mi relación con la muerte. Que esto es automático. Esto es la trama, ¿eh? es todo un worries que han 29 días para la próxima luna llena por supuesto es todo demasiado ah